Viera a buscar la pelota bien, Ceruti, Ceruti escapó por el medio, siempre Ceruti, la pone adentro para Beluki, cayó penal, cayó penal, cayó penal, 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 penal para San Lorenzo, señores. Cayó penal, penal y objetable, inobjetable porque tomó la pelota apenas 40 centímetros dentro del área, cortó para afuera, se lo llevó por delante el defensor brasileño, pero pasó de largo el defensor brasileño, lo tiró a Beluki, tonto pero infracción adentro del área, nada que discutir más allá del racismo de jugadores de gremio de Puerto Alegre. Claro, penal para mí, favorable a San Lorenzo. Atención, señoras y señores, tiro libre, penal para San Lorenzo, ahí corrió Ortigosa, le pegó, ¡Gol! De San Lorenzo, Ortigosa de tiro libre, penal, a los 4 minutos, San Lorenzo comienza a ganar el partido, desde el vestuario prácticamente, corrió Ortigosa al ángulo superior izquierdo, nada que hacer para el arquero, para Marcelo Grohe, y San Lorenzo, gana en la Copa Libertadores de América con el infalible, Néstor Ortigosa, San Lorenzo 1, gremio 0, Ortigosa de penal. ¿Alguna vez falló Maradona? Vaya Messi, Ortigosa no falla en los penales, es un especialista, hace lo que quiere, la pone donde quiere, el arquero va siempre al otro palo, Ortigosa al especialista y qué rápido se le destraba un partido a San Lorenzo. Atención que viene Gremio por el costado derecho, buena jugada de Ramiro, viene al centro, cuidado está el empate, está, cuidado, el rebote, le quedó a Douglas, le pegó, ¡fuera, fuera, 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 fuera! Se lo perdió Gremio, se lo perdió Gremio, increíble, pasó al ataque, Ramiro mandó al centro, la pelota quedó en el cuadro chico, finalmente Douglas elevó el remate final, se salvó San Lorenzo, Gustavo. Y el mismo fantasma que contra el Toluca, San Lorenzo comenzó ganando por un penal de Ortigosa, mueve el Toluca y gol, casi Gremio hace lo mismo, San Lorenzo debe serenarse, tranquilizarse y empezar a manejar la pelota, se le destraba un partido desde el arranque, debe organizarse y ponerse a jugar. Segundo gol de Ortigosa en esta Copa Libertadores, el otro lo decía Gustavo, frente a Toluca, de 33 penales, ¿qué pateó en primera? Ortigosa metió 32, derrotan solo uno. Ortigosa se da vuelta, juega otra vez para Angeleri, para Caruso, corta Angeleri a no equivocarse, el que se equivoca la va a buscar adentro, se equivocó Buzis, pelota de Michael, Michael Anaria, cuidado, 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 puede ser el empate, remató el centro atrás, puede ser el empate, el otampero puede ser el empate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Gremio Lincoln! ¡Gol de Gremio Lincoln! ¡Gol de Gremio Lincoln, señores! Una pelota que San Lorenzo no sacaba del fondo, que no le salió bien la jugada, que la perdió Buzis y después un pelotazo largo, entró Everton por el segundo palo, la pelota fue al medio, un rebote y casi pidiendo permiso, el pibe Lincoln, el pibe Lincoln de tan solo 17 años, le da el empate, el empate injustificado al conjunto de San Lorenzo, empata el partido, señores, 1 a 1, Lincoln, a los 45 minutos. No es justo, pero acá no hay justicia, acá tenés que hacer los goles y que no te los hagan. Se equivocó Buzis por primera vez y lo pagó San Lorenzo, en una contra fatal tras el error que galletitas se come San Lorenzo, porque no lo merece, porque en realidad, dale, atención que picaba a buscar la pelota, el número 3-0-2, posición adelantada, dame el cambio en San Lorenzo. Informa fútbol, pasión nacional. Se fue Buzis, ingresó Blandi, en realidad un solo error, un solo error demasiado caro. Ahí está, ahí está, ahí está para ganarlo, lo tapó el arquero, lo tapó el arquero, lo tapó el arquero, increíble, lo tapó el arquero, estaba el gol de Caruso, lo tapó Grohe, no se puede creer, señores, no se puede creer, ¿cuántos minutos dio el árbitro, por favor? Cuatro más, ahí está, ahí está buscando la pelota el arquero, la bajó bien de la cabeza de Matos, el árbitro cobra infracción.